Es una oportunidad que creo que tenemos de reivindicación de hace tantos años que se gestó la promoción industrial de las provincias vecinas y sinceramente estamos, digamos, la expectativa es esta, ¿no? O sea, tener casi 100 personas que de distintas partes de la provincia vengan hasta acá y vengan los funcionarios y hacerlos venir hasta acá y que la política también vea el trabajo y el esfuerzo que hacemos nosotros dentro de las cámaras y me parece que eso está muy bien y me parece que por el otro lado la parte cívica de cada uno de nosotros se ve manifiesto en una obra de envergadura que hay que reconocer que prácticamente durante 5 o 6 años se va a duplicar la obra pública de Mendoza y ese es un dato que a todos nos parece muy interesante pero también es muy interesante saber que estas compañías que van a venir seguramente son compañías muy importantes a nivel mundial o de escala, digamos, de escala mundial y que nosotros tenemos que estar preparados frente a eso o sea, no nos puede pasar lo mismo de Vale, tenemos que capitalizar nuestros errores las cámaras y las instituciones en conjunto con el gobierno y los institutos debemos estar a la altura de la circunstancia y es por eso que se generan estos espacios que están de tanta convocatoria donde realmente lo que nosotros queremos es que el derrame o ese producto económico que va a quedar de todo esto quede entre todos nosotros, entre todos los mendocinos ¿Tranquiliza lo que ha dicho Emilio Viñazú, el ministro Nieri en las últimas horas que va a haber un puntaje especial para todas las empresas que contengan el componente local? Sí, eso la verdad que nosotros lo veníamos manifestando, lo venimos pidiendo pero también es muy importante lo que hoy hacemos como dinámica hoy acá porque hemos traído a una persona que tiene evidencia de otros proyectos mineros y petroleros y de cómo es el desarrollo del proveedor local yo creo que lo importante es cambiar la filosofía del compre local por cómo nos desarrollamos nosotros en cuestiones personales y en habilidades personales como así también en certificación de normas, estándares de calidad en eso puede ser un puntapié muy importante en un hito que después de esto estaría muy bueno tener otra obra similar o ya poder soñar con un par de proyectos mineros donde el desarrollo de proveedores locales aprendiendo en esta gran obra nos pueda permitir de alguna manera que todos podamos trabajar porque tenemos esos estándares me parece que de eso se trata esta persona, vamos a armar un instrumento nosotros que queremos que el Estado lo tenga en cuenta es muy posible que para obras de gran magnitud nosotros querramos meter algo que tenga que ver con esto porque lo hemos visto en otras provincias, en otros países y la verdad que funciona muy bien y el desarrollo de proveedores locales es justamente, son los puntajes ideales cuando uno utiliza esta herramienta de trabajo así que nosotros vamos por ello gracias 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 gracias